Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí Comenzamos con las noticias internacionales. En Maryland, Estados Unidos, la madrugada de este martes un barco chocó y derribó parte del puente Francis Cutkey en el condado de Baltimore, provocando un accidente de proporciones aún desconocidas. El puente se incendió antes de hundirse, además de provocar que varios vehículos cayeran al río. Equipos de rescate están desplegados en el lugar desde primera hora del día, mientras se continúa con labores de asistencia. En noticias nacionales, en la sierra de Petatlán, México, cinco comunidades fueron atacadas con bombas a través de drones por presuntos miembros de un grupo delictivo michoacano. Estos ataques han causado daños significativos en la región. Hasta el momento solo se ha podido ingresar a la comunidad El Caracol, donde los presuntos delincuentes afectaron cuatro potreros con la quema de al menos 200 hectáreas de pastizales, que es el alimento para el ganado y bestias de carga como caballos y burros. En otro incidente nacional, el candidato a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, sufrió un atentado a balazos. Salió ileso gracias al blindaje de su vehículo. El ataque ocurrió unas horas después de que Jesús Corona Damián había solicitado protección al gobierno federal debido a diversas amenazas recibidas. Este hecho se da en un contexto de violencia que aqueja al estado de Morelos. Y en información local, continúan las actividades culturales para todos los gustos y edades en el Festival Internacional San Luis en Primavera. Durante el tercer día de actividades se contó con la participación de Hidalgo Folclórico, el Conversatorio de Esteban, firma de libros con Guillermo Arriaga y teatro inclusivo para la compañía Ceres. Pachuca, ciudad invitada, inició su participación en este festival con Hidalgo Folclórico Danza, en donde el grupo de danza de Hidalgo mostró su orgullo dancístico con su tradicional música y baile, como son el son huasteco o el huapango, un género tradicional de esa entidad. La raíz del huapango tiene raíces híbridas, prehispánicas y españolas. En una experiencia que se volvió aterradora, un elefante en el Palmsburg National Park, en Sudáfrica, sorprendió a turistas al levantar en dos ocasiones el camión del safari en el que viajaban. Ante la situación alarmante, el conductor optó por desistir y hacer señas al elefante para que se retirara. Esta decisión fue tomada en aras de la seguridad de los turistas y del propio personal del safari. El incidente, capturado en video, ha generado preocupación y debate sobre la interacción entre los turistas y la vida silvestre. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí. Historias que saben y saben a noticias.